buenos días les dejo un ejemplo de examen del tercer trimestre pero para necesidades educativas específicas aquí tienen un ejemplo para el área de ciencia natural en asignatura de física solamente hemos ubicado cinco ítems como una prueba de base estructurada aquí el estudiante va a encerrar verdadero y falso la letra V y F acá encerrar los objetos que tienen velocidad subrayar escribir las partes del sistema equilibrio acá tienen una tabla con las palabras que van en los recuadros y unión con líneas firma al docente directorial y vicerector rector también se lo dejo en la descripción del video de la descripción del video de la descripción del video